Como espero que muchos de vosotros sepáis, este año, en octubre, se estrena El pingüino En HBO Max, serie que es una especie de spin-off de la película The Batman, de Matt Reeves Protagonizada por el antaño respetable actor Robert Pattinson Ya saben, el de la faldita, y no lo digo como chiste, es que realmente lleva faldita Tráiganle una falda a la niña Es mucho de masculinidad deconstruida, como le gusta el actual Warner Walk Pues algo que no ha comentado absolutamente nadie, del pingüino Más allá de alguna insinuación sutil en algún canal, poniendo una imagen concreta del trailer Es que el pingüino, vuelve a fumar, en la serie Algo que en la película The Batman, nunca sucedía Esto parece una chorrada Pero estoy totalmente convencido, de que Colin Farrell, debió deliberar una batalla espectacular Por poder fumarse un puro, en la serie, interpretando al pingüino También tengo que añadir, que Colin Farrell, es un actor que públicamente Ha defendido los efectos prácticos, y ha destacado la calidad de estos y la importancia que tienen en la interpretación Otra razón más para que me caiga bien este hombre Supongo, que si se pone a hacer demasiadas películas walkers Eventualmente, lo acabarán corrompiendo a base de billetes Pero por ahora lo está haciendo bastante bien Mientras estoy diciendo esto, podéis ver noticias que hablaban del tema Y digo hablaban en pasado, porque estas noticias Son posteriores al estreno de The Batman Cuando Colin Farrell tuvo los huevos, huevos de pingüino en este caso De decir públicamente que le habían prohibido fumar Que le habían prohibido fumar cigarros en la película La idea de Colin Farrell Es que en The Batman El pingüino fumase un purazo Pero no le dejaron Y tuvo el valor y las agallas de protestar Porque una de las cosas que yo más critiqué en su día de la película The Batman Dejando al lado cierta carga woke Como la teoría crítica de la raza, la lucha de clases y otras majaderías Era que los amigos de Warner Habían quitado los cigarrillos En una película de mafiosos Lo cual queda sumamente ridículo Y desgraciadamente está habiendo muchos más casos Recientemente he visto cuatro series de mafiosos En donde no se fuma La última que vi, si lo queréis comprobar Es la segunda temporada de Richer Donde se ve un ambiente de mafia y bajos fondos Drogas a punta pala Alcohol y nadie fuma Como muchos sabréis Lo de quitar el tabaco Es porque las compañías tabacaleras Financian al partido republicano Misma razón por la que quieran eliminar las armas de fuego Nada que ver con la salud como ellos pregonan Porque podréis ver Que el alcohol, las drogas y la comida basura Que en conjunto matan mucho más que el tabaco Los dejan sin ningún problema en las películas Hipocresía máxima Además, incluso cuando contabilizan Las muertes que causan al año las drogas Salen cifras muy bajas Porque solo cuentan la gente que ha muerto por sobredosis Cuando las víctimas que dejan las drogas Son muchísimas más Y hay mucha gente que muere fruto del consumo de drogas Y no es por sobredosis Es que la hipocresía llega hasta esos niveles Pues bien, siguiendo con el tema Colin Farrell Estoy seguro que tuvo que tener una lucha auténticamente titánica Para poder fumar Y estoy bastante convencido Y espero equivocarme Que en la serie del pingüino Las veces que veamos a Colin Farrell O a alguien fumar Va a ser unos pocos segundos Y con contador O lo concentran en unos pocos episodios Y os preguntaréis ¿Por qué tengo esta sospecha? ¿Y por qué suelo acertar con estos casos? Tenía mis teorías que ya habías puesto en varios vídeos Pero recientemente Puedo daros la buena nueva De que he hablado con un director Que casualmente hizo dos obras relacionadas con la mafia Dos obras de ficción no realistas Y le pregunté Por el tema del tabaco Porque en su segunda obra Casualmente Se ve a alguien fumar Unos pocos segundos Y le dije Hice artículos en los que mencionaba Que se cronometra El tema del tabaco Y le expliqué un poco de qué iba el tema Y le pregunté Si era totalmente cierto O si estaba equivocado Sobre los motivos Etcétera Pues sorpresa Me lo explicó detalladamente Y me confirmó Que lo que yo decía Era cierto Que en las obras En las que parecía Que el tabaco aparecía 20 segundos Y que lo estaban cronometrando Literalmente Lo estaban cronometrando Increíble Y me habló de una cosa Que se llaman las bombas Y no son las bombas de explotar Me refiero a las bombas en televisión Que es un término Que usan en Estados Unidos Para contabilizar Las veces que por ejemplo En producciones para adultos Puedes decir la palabra Fuck Que por ejemplo Hay ciertas series Que no puedes decir fuck Más de 6 veces por episodio Pues bien Con el tabaco Son aún más restrictivos Que con eso Y cuando digo más Me refiero a inmensamente más En cambio No son tan pesados Ni con las drogas Ni con el alcohol Pero sí con el tabaco Pero sí con el tabaco Y estoy hablando De un director Que aún siendo progre Está en contra de esto Pues qué gracioso el tema Pues lo que os quiero explicar Me comentó Ciertos tipos de producciones Donde prácticamente Es imposible mostrar tabaco Me habló de compañías Donde no se puede mostrar Directamente tabaco Y el problema mayor Es que ahora haces Obras con personajes Que fumaban O en contextos históricos En los que se tiene que fumar Por ejemplo Los años 40 O un western Y me dijo Que pedirle a la productora Mostrar Unos pocos segundos De tabaco Desencadena Y me dijo textualmente La ira de Dios Así está el patio Ahora mismo Evidentemente No os puedo decir Que me dijo esto Porque se me dijo De forma extraoficial Pero es muy curioso Que por cómo se mostraba Visualmente el tabaco En series y películas Dedujese Que alguien estaba Cronometrando La cantidad de segundos Que aparecía En pantalla Un cigarro Y realmente era así Pues bueno Ahora tenéis una información Terrible Así que por mi parte Yo no sé Lo woke Que va a ser el pingüino Si viene de Warner Woke Va a ser muy woke Y mucho woke Seguro Es que puedo apostar A ciegas Y repito Espero equivocarme Pero de entrada Tengo que valorar Y felicitar A Colin Farrell Por los huevos de pingüino Que tuvo Al imponerse A la productora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!